Arriba mi gente, Timba Domingo de nuevo en la casa Wey, plaza viejo, Cristian, Cuny Cómo no, a todos los fanáticos mi gente Tema del CD 2017 Que ya está en la calle Por eso Rance, dice así Arriba y un gran Dice Yo nunca he sido de los que se quedan Siempre busco soluciones y maneras Cómo por ti no voy a luchar Si eres lo que no hace falta para completar mi vida Voy donde tú estás Que viví en otro negocio Que puse algo en tu corazón Sé que el todo te lo da Que no te puedes llegar Que vives una vida rodeada de lujos Eso ya lo sé ¿Cómo? Pero no voy a quedarme Con los brazos cruzados Porque también sé Que aunque estés con él Tú aún me amas Dice Voy a cerrarme a ti No voy a quedarme Lo que quiero lo busco Y yo sé que preocupo Porque tu jebito anda con tremendo susto Porque tu jebito anda con tremendo susto Yo, yo soy ese Que manda flores a su ventana Cuando tú no estás Mami Alimento su alma de la soledad Soy su compañía Soy yo Soy yo Y voy a quedarme lo que quiero lo busco Y yo sé que preocupo Porque tu jebito anda con tremendo susto Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el más profundo Habrá una barrera en el mundo Porque mi amor profundo No rompa por ti Lo digo yo ¡Cómo no! Y yo sé que preocupo Porque tu jebito anda con tremendo susto ¡Cómo no! ¡Arriba! Y yo sé que preocupo Porque tu jebito anda con tremendo susto ¡Date cuenta! Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mí ¡Cuido! Panática de su gastante Sigue leando Pa' que conmigo se lo bate Pa' que conmigo se lo bate ¡Ay! Pero brinde todo Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mí Te lo digo Que ella no está pa' ti ¡Óyelo! Panática de su gastante Sigue leando Pa' que conmigo se lo bate Ahora te punto ¿Quieres saber quiénes son? ¡Dime, dale! ¡Dense! Panática de su gastante Sigue leando Pa' que conmigo se lo bate ¡Soy yo! ¡Soy yo, caramba! ¡Soy yo, caramba! ¡Cuido! Panática de su gastante Sigue leando Pa' que conmigo se lo bate ¡Pues que quieres salud! ¡Gale, dale! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale! Panática de su gastante Sigue leando Mami, dale! Mami, te da lo que quieres que lees Pero no lo leas ¡Oye, muchachos! Si tú y ahí no estás Es porque se te fue ¡Cómo no! Si tú y ahí no estás Preparado, dime, amigo Con la mano arriba Todo el mundo diciendo Si tú y ahí no estás Es porque se te fue ¿Por qué se te ha? ¿Por qué se te miró? Si tú y ahí no estás Es porque se te fue ¡Por qué, muchachos! Que tú y ahí no estás Es porque se te fue Si tú y ahí no estás Canta conmigo, amigo ¡Ah! Pero tú vejala Pero tú vejala Como dice Tú y ahí no estás Es porque se te fue ¡Ah! Porque se te bajó Porque se te miró Que si tú vienes preguntando ¿Dónde está ella? ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! Es porque se te fue Tú, tú, tú Pero machucala Machucala Magueduea Si tú y ahí no estás Es porque se te fue ¡Ah! Tú, tú, tú Pero machucala Machucala Magueduea Si tú y ahí no estás Enfocas ¡Y con la mano arriba! ¡Mana arriba! ¡Y, sé! Si tú y ahí no estás Es porque se te fue ¡Ay! ¿Por qué se te bajó? ¿Por qué se te miró? ¿Por qué se te miró? ¡Cómo no! Si tú y ahí no estás Es porque se te fue ¡Ahí! Si tú y ahí no estás Es porque se te fue ¡Arriba que dice! Mi gente, mi gente Hay un tema Hay un tema Hecho con Mira eso como anda, racé Mira eso como anda Hay un tema Hecho con papuchos De banana club Y más o menos dice así Dice ¿Qué? Es una fiera Me mira y se muerde la boca Y Y donde quiera La muchachita dice Que porque está loca Ella va para la disco Y baila con mi son Son, son, son Tiene los ojos verde Y en mi nueva adquisición ¡Oh, oh, 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 oh! Dice Es una fiera Me mira y se muerde la boca Y Y donde quiera La muchachita dice Que porque está loca Ella va para la disco Y baila con mi son Son, son, son Tiene los ojos verde Y en mi nueva adquisición Ella dice que me quiere, ella dice que me ama La lleva su chofera a la puerta de mi casa y yo le invito a mi cama Ella dice que me quiere, ella dice que me ama La lleva su chofera a la puerta de mi casa y yo le invito a mi cama ¿Cómo no? Quiere el don de redarte y solucrarte De que esa niña es así, tiene mucho para darte Ella dice que me quiere, ella dice que me ama La lleva su chofera a la puerta de mi casa y yo le invito a mi cama Y es que si tú la dejas sentar, prepárate pa' lo que tiene Muchacho, si tú le dan lo que lleva te vas a acordar Tú verás Que es esa niña me tiene loca Y es que si tú le dan la puerta de mi casa y yo le duela visita fuerza, rance. Estoy cantando con el retorno. Y yo la mano arriba, mano arriba y sé. Dale grande la palopidad. ¡Cuidado! ¡Oye, me yace! ¡Esa burlata puso el feo una frase! ¡Una modelo de revista! ¡Que se fanatizó contigo el artista! ¡Finalizó su comentario diciendo que ya está contigo el artista! ¡Este goguéa! ¡La sabrosura está garantiza! ¡Oye! Si tuviera todo lo que la niña puede dar es un ciclo repartiendo fanática a mí y a mi movimiento lo siento. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, mamá! ¡Ella es un peligro en la madrugá! ¡Es que la niña es un peligro, buchi! ¡Es que la niña es un peligro con la madrugá! ¡Ay, mamá! ¡Ella es un peligro en la madrugá! ¡Oye! ¡Ahora todo mundo quiere saber quién es! ¡Son mis metales! ¡Con la mano arriba y sé! ¡Ay, mamá! ¡Ella es un peligro en la madrugá! ¡Ah, ay, mamá! ¡Ella es un peligro en la madrugá! ¡Gamá, gamá, gamá, gamá! ¡Ah, ay, mamá! ¡Ella es un peligro en la madrugá! ¡Ay, mamá! Ella es un peligro en la madrugada Ella es un peligro, ella es un peligro Ella es un peligro en la madrugada Ay mami, que tienes tú, que pones canteras Ay mami, ella es un peligro en la madrugada Pero que mami, que tienes tú, que pones canteras Ay, ay, mamá, ella es un palito en la madrugada Y con la mano para arriba, tíma, oh, tíma Hasta ahí Ay, ay, mamá, ella es un palito en la madrugada Ay, ay, mamá, ella es un palito en la madrugada Ay, ay, mamá, ella es un palito en la madrugada Ay, ay, mamá, ella es un palito en la madrugada Dice hermano, dice hermano que estamos recordando, ¿ok?